El municipio de Salcedo fue militarizado luego que las organizaciones populares llamaran a una huelga por 48 horas, reclamando diversas reivindicaciones en esa localidad. El coronel Luna Cunjar, encargado de la Policía Nacional en esa localidad, dijo que recibió desde anoche un personal de Fuerzas Especiales, Comunidad Contra Motines y Ejército Dominicano. Fueron desplegadas en todo el municipio como medida preventiva para preservar la seguridad del pueblo. Las organizaciones populares están exhibiendo a las comunidades competentes que investiguen una situación que hay entre la dirección de la fortaleza Juana Núñez y los privados de libertad. Además, servicio de agua potable para la zona alta que dejen de perseguir a dos dirigentes populares, caminos personales, entre otras demandas. En Cámara de Uribe de Jesús, en TN, Robinson Polanco.